Vamos a cambiar de tema porque residentes en Villaflores, en San Juan de la Maguara, que serían beneficiados con el proyecto habitacional de Tenguerengue, se quejaron por la paralización de los trabajos. Tenemos a Miguel Ángel Geraldo, que nos cuenta que los afectados esperan por esos apartamentos tras ser desalojados hace unos cinco años. De acuerdo a los afectados, la obra fue paralizada tan pronto asumieron las nuevas autoridades gubernamentales. De igual forma, denunciaron que les fue suspendida una compensación que le hacía el Estado Dominicano para el pago de alquiler, mientras tanto se terminara dicho proyecto habitacional. Se nos dijo también que mientras estemos desalojados, el alquiler se nos iba a pagar cinco mil por mes a cada inquilino de nosotros. Promesas que en el gobierno pasado de Danilo Medina, esos alquileres nunca mancaron. Al contrario, mejor se nos pagaba hasta seis meses y ocho meses por adelantado, en lo que la construcción iba en avance. Dicen que aunque han acudido en varias ocasiones a la sede del Ejecutivo en San Juan, en busca de una respuesta, las autoridades no les han dado solución. Fuimos el martes a donde la gobernadora y no nos quiso recibir, dijo que ella no tenía respuesta para nosotros. Entonces nosotros estamos en el abandono hace cinco años. Nosotros éramos felices en nuestros hogares, a la orilla de Tenguerengue. No eran casas buenas, porque éramos felices ahí. Y ahora estamos abandonados. Queremos que por favor, la gobernadora de San Juan de la Maguana, haga énfasis en eso. Ya que nosotros somos personas humildes, que vivimos muy tranquilos en nuestra casa y ahora estamos en una zozobra, porque los dueños de casa nos están echando. Manifestaron que recientemente, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, visitó la obra y se comprometió a dar terminación. Sin embargo, solo quedó en una simple promesa. Porque Paliza vino y dijo que iba a continuar y no han hecho nada. Entonces nosotros lo que queremos es que le den continuidad a estos apartamentos. De lo contrario nos vamos a meter, porque no aguantamos más la casa ajena que nos están votando. Nosotros queremos que nuestro presidente, porque nuestro presidente es de todos los mexicanos, Luis Rodolfo Abinader Corona, nos atienden a este asunto, que nos termine en nuestra casa. Los afectados a quienes el Estado le destruyó su vivienda, amenazaron con ocupar estos apartamentos en los próximos días. Si no son reanudados los trabajos. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo. Cédeme.